Lo he visto muy motivado, estamos trabajando mucho y, bueno, como siempre, aquí entrenando todos los días muy duro para poder competir al máximo. Bueno, pensamos en competir, sobre todo en competir, exigirnos mucho, no guardarnos nada en el campo y, seguramente, logremos la victoria. Bueno, tengo que aprender mucho aún, creo que tengo que mejorar muchas cosas en el campo, pero estoy trabajando para ello y venimos aquí cada día para mejorar individualmente y colectivamente. Bueno, estamos jodidos por no lograr la victoria, pero al mismo tiempo estamos motivados para trabajar y que las cosas se nos den y trabajamos para ello.